Ok, mi gente, vamos a hablar de este comentario aquí. Cabe destacar que los mensajes que la Santísima te puede estar mandando cuando de verdad ella te está mandando un mensaje y no se te cayó el dije por alguna razón, oiga que quizás la cadena tenía flojita el segurito o algo así. Porque también, mi gente, no hay que sugestionarse. Porque muchas veces pueden pasar estas cosas y no necesariamente tienen que venir con un mensaje para ti. Pero sí es verdad que la mayoría de las veces sí vienen con un mensaje para el devoto. Por medio de nuestra cadena y de nuestro dije, la Santísima nos brinda su benevolencia, sus bendiciones. Y una de ellas es su protección. Puede ser que si se te cayó el dije y no te diste cuenta, es que el dije absorbió o recibió alguna mala energía que era para ti, que estaba en ti o que iba dirigida a ti, o que te previno de algún peligro. Y disculpen si hablo mal, ya saben que yo soy medio... Bueno, mi gente, voy a decirlo, no quería decirlo, pero lo voy a tener que decir. Yo tengo una condición que fue diagnosticada ya tarde. Y debido a esta condición, tengo muy mala memoria. Tengo problemas de concentración, entre otras cosas. Y aprovechando este videíto, yo sé que nada tiene que ver, ¿verdad? Pero lo voy a decir. Si tú, como papi o mami, ves que tu hijo no se concentra en la escuela, no aprende, no se le quedan las cosas en su cabecita, ves que es un poco retraído, que se aísla de los demás niños. Si tú ves algo abnormal, por así decirlo, en tu hijo, atiéndelo. Llévalo con un profesional para que el niño sea tratado. Porque muchas veces puedes creer que el niño es malcriado, que es rebelde, que no quiere hacer caso. Pero quizás tu hijo tiene alguna condición. Y si la tratas a tiempo, le vas a ayudar mucho a tu hijo. Bueno, vamos a seguir, mi gente. Y ahí disculpen el ruido, porque es que estoy echando la ropa a lavar. Yo sé que siempre hay ruido externo conmigo, pero ¿qué le vamos a hacer, mi gente? Cuando hay chancita, aprovecho para hacerles videíto. Ahora te voy a decir esto, devoto. La Santísima siempre, siempre es tan linda, tan bondadosa con su gente, que ella siempre te avisa, te advierte. Y lo hace de muchas formas. Yo siempre les he dicho que es chamba, trabajo del devoto, averiguar la forma en la que la Santa Muerte se manifiesta contigo. Sus formas pueden ser las mismas en cualquier devoto. Pero no tiene que venir con el mismo mensaje. Quiero que lo entiendan. Como te digo, es tu trabajo entender, averiguar la forma en la que ella se manifiesta contigo y el tipo de mensaje que ella trae a ti. Muchas veces no captamos los mensajes de la Santa Muerte. Ella se puede manifestar de muchas formas y no lo captamos. Entonces, ella busca o ella se manifiesta contigo en alguna otra forma. Digamos, no me estás captando así, bueno, se te va a caer. Tú dije, a ver si así agarras la onda, ¿me entiendes? Y esto llega a pasar cuando, te lo repito, ya se ha manifestado contigo, ya te ha mandado señales y aún tú no captas el mensaje. Por eso tienes que poner mucha atención, devoto, en otras posibles señales que tú has recibido. En dónde estás, con quién estás, cómo te sientes, qué intuyes, qué pasó antes, durante o después de. Todos estos detallitos te van a ayudar a entender de mejor forma si hay un mensaje para ti. Te voy a dar un ejemplo. Digamos, tú estás con tu mami, tu mami tiene que salir y como que no tiene muchas ganas de hacerlo. Y tú como que tienes un presentimiento ahí de que no debería de ir. Y estando ahí con tu mami en el momento antes de ella salir, se te afloja el dije, se te cae. Puede ser un mensaje de peligro para tu mamá, para alguien importante en tu vida. O sea, son sin finidad las formas en las que ella se puede manifestar, no hay una en concreto. Dependen de muchos factores más. Puede ser un mensaje para ti, hablándote de ti, poniéndote sobre aviso de alguna persona que está contigo. Es infinidad de mensajes. Pero no te asustes. Mi consejo es que le pidas a ella mucha guía, mucha sabiduría, mucho entendimiento. Y si tú sientes que sí están llegando señales a ti, pero no las estás comprendiendo, te invito o te recomiendo que pongas una veladora morada para el tercer ojo. Agarras la veladora, la limpias, muy importante. Y con la veladora morada o un velón morado, te haces una pequeña cruz en tu tercer ojo. A la vez vas pidiéndole a la Santa Muerte que abra tu tercer ojo, que quite los bloqueos en ti, que te dé el entendimiento para comprender las señales que ella te manda. La prendes y tú vas a ver cómo tu tercer ojo se va abriendo poco a poquito. Depende de qué tan fuerte sea el bloqueo que tú tienes, ¿verdad? ¿Por qué es lo que yo hago? Yo he estado teniendo muchos sueños y son sueños bastante importantes. Dejan bastantes sensaciones en mí y yo sé que vienen con algún mensaje, pero se me olvidan. Entonces, ayer, orándole a mi patrona, ayer fue día de oración, día martes, le pedí a ella que por favor me ayudara a recordar mis sueños para poder interpretarlos. Y dicho y hecho, mi gente, hoy me levanté y tuve un sueño bastante fuertecito. Y a diferencia de estos días pasados, este sueño lo tengo bastante, bastante, bastante presente y lo recuerdo tal cual. Acuérdate, devoto, que hay que saber pedirle a la patrona. No solo protección, abre caminos para el amor, este, para los tuyos. Hay que pedirle a ella mucha guía, mucha sabiduría, mucho entendimiento para desenvolvernos en su culto de mejor forma. Cuídense, mi gente. Chao.